Mira por hablar. Señal de 30. Esa es la que me dejé yo antes. Bueno, señal de 30. Alguna pieza acá. Algo de basura será. Mucha señal. O no, depende. A saber. Pasa que con la zaga cuesta mucho. Nada, nada. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Muy buenas a todos infinitos e infinitas. En primer lugar, mandar un saludo a Agu Alba. Un saludo. Muchas gracias por ver nuestros vídeos y por tus comentarios. Nada, hoy vamos a detectar en esta finca que es bastante grande. Muy bonita. Fijaros qué cacho finca. Y bueno, antes de empezar ya tenemos una anécdota. Mirad la herramienta que traemos hoy. Bueno, pues nada, que me he dejado la pala en casa y he tenido que ir a pedirle a un vecino de por aquí una zaga. Bueno, pues hoy vamos a detectar con la zaga. Nos traemos el Bankis, que ya mismo le vamos a encender. Se hace solo la configuración. Le vamos a poner en el modo reliquias, que es el modo campo, en todo metal. Venga. Y listos. Vamos a detectar que tenemos muchísimas ganas. Comenzamos, amigos. Bueno, pues primera señal de 18, 19. Algo muy grande. Venga, Eva. Le das tú o le doy yo. Pues aguántame el detector. Es lo que tiene la zaga, que no es tan cómoda como lo que traemos siempre. Ahí. ¿Qué es esto? Bueno, pues mirad qué pedazo de pieza. Es de alguna herramienta. Sí, de alguna herramienta. Tiene aquí los tornillos, incluso pintura. No sé si es esto. Y primera señal. Bueno, pues objeto contundente. Cuando menos. Ahí está. Venga, para el bolso de la basura, que me va a pesar mucho hoy. Bueno, pues otra señal negativa. Vamos a ver qué es esto. Ahí lo hemos tocado. Vamos a ver qué es esto. Y otra pieza. Sí, mirad. Qué pieza de metalón oxidado. Otra pieza. ¿Esto sabes qué es, Eva? Esto es un plomo para ir a pescar. ¿Por qué no me nada? Es un llavero. Un llavero, mira. Un llavero, dice Eva. A ver, las opiniones. Mira, un llavero. Le enganchas aquí con las llaves y mira, no las pierdes nunca. Las opiniones expertas de Eva, un llavero. Bueno, pues segunda señal, un llavero. Qué bonito. Nada, no voy a poder ir con el bolso de la basura. Bueno, señal de 20. Está tan profunda, ¿eh? Está contra acá. Está contra acá. Joder, pues vaya pedazo de agujero esto. ¡Ey! Una moneda, una moneda. Es una moneda. A ver. Míralo aquí. ¿O no? Sí, una moneda. Mira, mira. Es mentira, ¿eh? Una peseta antigua. Una peseta es. Es que joder, se me perdían. ¿Dónde pueden perder un dinero, güey? Manda narices de franco, mira. Esta es de franco. No la puedo limpiar. Pero es de franco. No tengo yo aquí la navaja. Esto es una peseta, hombre. Eso es una peseta de franco. Qué curioso, ¿eh? ¿Te ha gustado lo del detector? ¿Cómo lo encuentras tú? Ya está jodida. De esas salen a patas. Pero hombre, perder aquí una... Le ha gustado, ¿eh? Voy a comprar ahí un. Es que esto me engancha mucho, ¿eh? No tiene otra cosa que ver. Claro, no, no. Venga, a dar vueltas por gol. A dar paseo por ahí, ya ves. Lo entretenido que es, ¿eh? Bueno, pues hemos estado detectando un rato sin grabar porque hemos echado una risa de la leche. Al final acabo cogiendo el pointer un vecino de aquí que le ha encantado la detección. Es una maravilla. El señor que me ha dejado la azada, que le conozco desde que era así. Desde que era un enano que jugaba a fútbol. Y mirad quién ha venido hoy con nosotros. ¿Eh? Lo emocionado que está y él a lo suyo. Lo de siempre. Calla ahí, Dubuí. Dubuí, no te has tomado la medicación hoy, ¿eh? Los ansiolíticos. Mirad qué felicidad. Qué emoción. Bueno, tiene polvo estalco porque le pica, ¿eh? Le pica la espalda que le sale esto. El pobre, una alergia que tiene. Y esta que no sé, que está como enfada. Es que se aburre y se cansa. ¿Estás como enfada, Lola? Es muy vaga esa. Bueno, ya se ha manchado el morrito, ¿eh? Que se le ve un manchado. Así que algo ha estado haciendo. Venga, vamos a dejaros ahí a los vuestros. Dubuí a sus hoyos. Y yo a los míos. Vamos a seguir. Es como le gustó la detección, ¿eh? Qué enganchada en un momento. Ya queda alucinado. Ya ha quedado alucinado. Bueno, pues segunda señal positiva que encontramos. Ahí está, señal de 20. Después de esto, voy a cavar una huerta de tomates en casa. No me gusta nada la azada, ¿eh? Bueno, pues señal de 20. Vamos a ver si lo hemos sacado. Venga, está dentro del hoyo. 20. Es que puede ser cualquier cosa. Lo hemos tocado. Es muy complicado trabajar dentro del hoyo con la azada. ¡Moneda! ¡Moneda, Eva! ¿Moneda? ¡Moneda! ¡Moneda antigua! ¡Hala! ¡Moneda de... ¡Ole! De Alfonso. ¡Moneda de Alfonso XII! ¡Mirad cómo está marcada en el terrón, eh! ¿Cómo se le ve por aquí atrás el escudo? ¡Alfonso XII! ¡Guau! ¡Qué pasada! ¿Las conocías estas, Eva? No, pensé que era del gobierno provisional. Ya se ha cagado alguna delante tuya. Ya las tienes que conocer esas. Pues es que no las hago caso, porque como no las conozco bien. Bueno, esto es como todo, eh. Cuanto más andas en ello y vas encontrando estas pozucas, pues más te abituas. Yo antes de... Mirad, voy a contar la anécdota. Yo antes de empezar a detectar, la verdad es que no conocía para nada el mundo de la numismática. Y me acuerdo el primer día que encontré alguna moneda de estas, que eran del gobierno provisional, esta es de Alfonso XII. Me acuerdo que pensaba que eran monedas de fichas, fichas de jugar a la flor, un juego de aquí de Cantabria, de cartas. Y bueno, pues ya veis, o sea, lo que es la inocencia, con el tiempo acabas conociéndolas. Y bueno, pues simplemente quería contaros esa anécdota. Llevamos más o menos 40 minutos o así detectando. Hemos sacado unos cuantos hierros, una moneda de una peseta y esta de Alfonso. Vamos a continuar, a ver si tenemos más suerte y encontramos algo bonito, ¿no? De esas cosas que nos gusta ver, cosas diferentes, cuando menos. Vamos allá. Venga, vamos, vamos, vamos. Señal de 14, es que no lo centra. Señal de 14. A ver si la centra. Más a la izquierda, a la izquierda. Más, un poco más. Ahí. Ahora sí, perfecto. Bueno, para que veáis lo fácil de manejar que es, que ya lleva tiempo sin coger un detector. Pues es la primera vez que le coge. Y es la primera vez que le coge y se halla con él de maravilla. Bueno, mira a ver si está adentro o fuera. ¿Aquí? Bueno, está afuera, ¿eh? Venga, vamos a ver qué es esto, Eva. ¿Y qué será? No lo sé. A ver si tiene suerte. Bueno, estas son las que me gustan a mí, que la última vez nos trajo suerte, que tuvimos un vídeo medio mirar. ¿Moneda? ¡Hala! 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 ¡Monedita de Eva! Estas sí las conozco, mira. ¿Qué es eso? Pues una peseta, cinco pesetas. Cinco pesetas. ¿Y qué comprabas de pequeña con esto? Unos chicles. ¿Unos chicles? ¿Tú eras de las chicleteras? Sí. ¿Cómo hacen los que comen chicles? De esos chicles grandes que metías en la boca y aguantabas todo el día. Venga, pues sigue un poco a ver si tienes suerte. Que has empezado bien, oye. Ya veis, que hacía meses que no tocaba un detector Eva y vamos, el Bankis de maneja cualquiera y va genial. Pero pesa, ¿eh? Pesa, sí, mira. Pesa, pesa. Y ahora la opinión, ¿eh? Venga, vamos. Yo voy por delante, para que me siga, porque si no parece que va borracha. Y me va siguiendo. ¿Otra? Eh, quieto ahí. ¿Otra señal de? 17. Venga, pues céntrala. A ver si tienes tanta suerte. A ver, que hay que dejarlo así. Mira, ya le cogió el golpe. Venga, señal de 17. ¿Y ahí? Cala. Aquí está. Se me hace que lo he visto. Míralo. Esto. ¿Qué es eso? Un pedrusco. Alguna pieza de un pedrusco, exacto. Un pedrusco. De maquinaria o algo. A la basura. Venga, a seguir. Se volvió loco el detector ahora, mira. Bueno, céntrala, vamos a ver qué es eso. Venga, ahí está. Señal de no se sabe. Se volvió loco. Debe ser algo oxidado. Que le acabo de dar un palancazo. Hola. Y fuera, mira. Una pezuña de una vaca. Un zapato. Otro zapato, mira. Como dices tú, ya hemos sacado uno antes, cuando estaba el vecino con nosotros, que es súper simpático. Y otro zapato de una vaca. Mi primer zapato, mira. El primer zapato de Eva. Venga, vamos a por más. Te voy a enseñar, como Aizan, a sacar tu cepillito y llevar tu bolsita para la basura y todo. Me mancho. Venga, dale. Bueno, pues media hora después sigue sin pintar mucho. Y este sigue a lo suyo. A ver, Duby. ¿Qué haces ahí obsesionado? Fijaros la emoción que tenía de hacía que no venía al campo. Lleva toda la detección a sus agujeritos. Que tanto le gustan. Está súper emocionado. Para eso Lola ni se inmuta. Mira, qué tranquilina es. Duby, ¿te va a dar algo, hijo? Tengo que empezar a medicarle contra la ansiedad, porque tiene una ansiedad enorme. Mirad, ¿eh? Es que eso no para. Venga, vamos a ver si encuentra algo, Eva. Que ya enseguida nos marcharemos. Hemos llegado al final de este vídeo. Y estos son los objetos que hemos encontrado. Venga, preséntalos tú hoy, Eva. A ver. ¿Yo por qué? Venga. Dinos a ver qué hemos encontrado. A ver, ¿qué hemos encontrado? Venga, pues empieza por esto. ¿Esto qué es? Esto es de una segadora o algo así, nos había dicho un señor de por el lado. Eso es, eso nos había dicho el paisano este. Esto es una pieza de la segadora. Un tornillo. Tornillo. Otra pieza que no sé si bien lo que es. Otro tornillo. El llavero. El llavero que es un... Badajo. Es un badajo de los campanos. Es un badajo. Bueno, pues un badajo de los campanos, ¿eh? Esto sí que es curioso. Me encanta, me encanta este objeto. Bueno, basura. Aquí tenemos tornillos, no sé qué, una punta. Un zapato de una vaca. Un callo de esos. Un callo. Una tuerca. Otra tuerca. Lo típico de... Sí, que solo ha salido uno. Qué raro. Nada, un cacho de hierro. Un hierro. Mis famosas chapitas. Bueno, y venga, vamos a ver lo que has encontrado tú. Esta moneda. Una peseta. ¿Qué la has encontrado tú? Cinco pesetas. Para un chicle. Para un chicle. Bueno, una peseta que encontré de las primeras señales. De Franco. Otro zapato. De una vaca. ¿Y esto qué, Seba? Y es un monedón. Un monedón que no sé de quién es, pero es un monedón de quién es. Bueno, pues un monedón. Mirad qué moneda. Se le intuye perfectamente la forma. Moneda de Alfonso XII. Y las típicas cremalleras que Sergio las encuentra también aquí. Pero bueno, vamos a quedarnos con el monedón. Con el monedón. Bueno, mirad qué bonito el monedón. Y la cantidad de objetos de basura que hemos quitado del campo también, que es muy importante. Pues nada, esto es lo que hay. Si te ha gustado este vídeo, no te olvides de darle un like, de comentar. Que nos gusta mucho saber vuestra opinión. Compartir, seguirnos en las redes sociales como Facebook e Instagram. Muy atentos que próximamente va a haber página. Página de detección infinita. Página web. Que lo estamos deseando. Falta muy poquito tiempo. Y nada, dicho todo esto, seguiremos dando mucha guerra. Y nos vemos... En las próximas aventuras. ¡Un saludo, amigos! Hasta la próxima aventura. Señal de 30. Esa es la que me dejé yo antes. Bueno, señal de 30. Alguna pieza acá. Algo de basura será. Mucha señal. O no, depende. A saber. Pasa que con la zaga cuesta mucho, ¿eh? Nada. Venga. ¡Uf! ¿Qué es esto? Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Toma, chaval, pedazo de medalla. Esto tiene que ser una medalla. A ver. Sí, 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 sí. Una medalla. Madre mía. Mira qué pedazo de medalla. A ver cómo es. Espera, espera. Déjame limpiarla un poco por adelante. ¡Buah! ¡Olé! ¡Buah, mira! ¡Olé! ¡Mira qué forma, qué dibujo! ¡Mira qué guapo, chaval! ¡Pero qué pasada! ¡Mira! ¡Mira, Eva! ¿Pero quién es ese? ¡No lo sé! A ver si nos podéis ayudar. Porque esto es una brutalidad. ¿Qué narices es esto? ¿Quién es ese? No lo sé. Es como trae como un pincho militar arriba. Un casco. Bueno, voy a ver si consigo ver qué pone. Muy buena Digital Studio. Desde Argentina. Un saludo. Medallón. Y tanto que medallón. ¡Buah! Espera. A ver. Tenemos una botella de agua allí. Voy a por la botella, Eva. Vete a por la botella. Bueno, pues no... A ver. Que la ha limpiado. Brutal, Eva. Brutal. Enseñanos la moneda. Bueno, vamos a ver si conseguimos ver qué pone. Aquí pone... Riff. ¿Vale? Camp... Campaña. Uy, tiene pinta de ser militar, Eva. Pone campaña. Campaña será una campaña militar, digo yo. ¿Lo ves? Campaña. Riff. A ver si lo ubico. ¿Lo veis bien ahora? Bueno, pues a ver si nos podéis ayudar a alguien. Una medalla así. Y por detrás tiene... Militar. Esto, espera. Y déjame ver lo que tiene por detrás porque no lo he visto. Enhorabuena por esa medalla. Muchas gracias, Ismael. Bueno, pues por detrás... Y pesa, ¿eh? Pesa, pesa mucho. ¿Qué pone? Qué chula, dice. Bueno, pues no veo lo que pone. Pone campaña. Riff. No sé si pone algo más. Aquí pone... Es de Marruecos, dice Alejandro. ¿De Marruecos? Alfonso 13. Buah. Pues menuda brutalidad. Bueno, lo que menos esperaba yo. Encontrarme en la segunda señal con todos vosotros. Que hemos estado grabando un vídeo en este Prado hace un rato. Para el domingo. Y si lo llego a saber que salía esto, pues lo hubiera dejado para el domingo. Pero no, mirad. Lo hemos sacado en directo con todos vosotros. No, yo creo que plata no es. Yo creo que es cobre. Cobre, yo creo que sí. Mira, por aquí arriba se le ve. Sí, yo creo que es cobre. Campaña, Riff. Bueno, o sea, ¿qué creéis que es de Alfonso 12 o 13? Madre mía. Brutal. Qué pasada. Venga, vamos a seguir. Madre mía. Qué pasada. Por favor, qué brutalidad. Por favor. Brutal. Qué pasada. Esto es lo que tiene la detección. Vienes y... Te sientes fuerte. Tengo que hacer el gimnasio. Y te ejercitas. A ver. Tienes unos brazos ya como... Nada, este perro siga lo suyo, ¿eh? Qué obsesión tiene, Dubuí. Descansa un poco, hijo. Que nos vamos. Nada, que nos vamos para casa y mirad cómo sigue. A ver. Sube, Dubuí. Mira, Dubuí. Dubuí, sube. Pura emoción. Él sigue a lo suyo. Pura obsesión, ¿eh? Bueno, bienvenidos a la detección infinita. Ya tengo el micrófono. ¿Canta una canción? No. ¿Canta la canción de Detección Infinita? No, tú es la canción de Detección Infinita. Inventatela. Sí, de verdad. Inventatela. Venga, va. Hemos llegado al final de este vídeo. Estos son los objetos que hemos encontrado. Es que es normal, que no te acuerdes, Eva. Lo hacemos una pila de veces todos los meses. Es normal. Es que estaba en... Totalmente normal. En el mundo karaoke. Venga, va. Pues nada, nos despedimos de este vídeo porque ya hemos detecido bastante y hay que seguir haciendo otras cosas. Adiós, hasta mañana. Nos vamos. Adiós. Muy buena. Sergio, mi chaqueta es blanca. El perro ese tiene obsesión, ¿eh? Mira. Mira qué culo pompa pone. Mira. Venga, ya está. Bueno, pues hasta aquí Detección Infinita y adiós muy buenas. Adiós. Hasta la siguiente aventura. Si queréis. Si no, no volváis. Que no, que es broma, ¿eh? Que es broma. Venga, va. A ver. Venga, esta es la definitiva. Si te ha gustado... Hostia, me vengo arriba. Si te ha gustado este vídeo, no te olvides de darle a like. Que conste que yo no lo estaba pellizcando, ¿eh? Mira, mira, mira. Ay, pero si está aquí el minino. Minino. Ay, qué gato más guapo. Oye, nos distraemos como una mosca. ¿Mis? Ay, qué cara de listo y de cazador tienes. Qué guapo. Garfield. No quiero más. Ay, mira cómo se estira. Ay, el gatito. Venga, vamos que nos distraemos. A ver. Bueno.